Y a todos nos preocupa el ritmo de la economía y un parámetro que mide, que sigue, que analiza cómo va, cómo está marchando, son las ventas minoristas. ¿Qué está pasando en los comercios, en las pequeñas empresas? Bueno, al respecto hay estudios permanentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de CAME, y está con nosotros su secretario de prensa, el señor Salvador Femenía. ¿Qué tal, Femenía? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Laura Sverdlick. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Un gusto hablar contigo. Igualmente, igualmente. Salvador, ¿qué es lo que le están dando los análisis que realizan en CAME? ¿Qué es lo que pasó en el primer trimestre del año, en lo que va de abril? Nosotros hacemos la encuesta de precios en los comercios minoristas, o sea, todo el sector PYME, y nos da una caída del 0,1% anual en marzo. O sea, estamos comparando contra marzo del año pasado, y ya con esto acumula un 0,4% de caída en el primer trimestre. Venimos con ventas muy flojas. Todo el semestre del año pasado, el segundo semestre, tuvimos caídas continuas, salvo el mes de diciembre. Desde julio a noviembre fueron caídas, dio positivo diciembre, y enero, febrero y marzo volvieron a caer las ventas, que es el resultado, evidentemente, de una persistente inflación y lo que eso provoca en el poder adquisitivo de los salarios. Cuando usted me dice que la caída es de 0,1%, nosotros que estamos acostumbrados a números de caída muy grandes, 0,1% parece poco, pero ¿es así? Sí, es así. Tengamos en cuenta también que el año pasado, en marzo, estaba siendo un mes muy bueno, porque después de la salida de las restricciones por el COVID, en el año 2022, había arrancado con mucha fuerza, igual que había terminado en el 2021, octubre, noviembre, diciembre, arrancaron con mucha fuerza. Se habían terminado las restricciones y la gente tenía mucho más libertad para moverse, y el comercio se recuperó fuertemente. Enero, febrero y marzo fueron meses muy buenos, y estamos comparando con un mes bueno, o sea que podemos comprobar que apenas se mantuvo, no siento respecto al año pasado, cuando uno tiene que prever una economía que las ventas siempre estén subiendo o manteniéndose. Bien, bien. ¿Y cuáles fueron los rubros más afectados? El rubro más afectado, sobre todo, el más afectado, es el de textil indumentaria, que es el rubro que está siendo, viene muy muy golpeado, durante buena parte del año pasado, y este año continúa, estamos midiendo una caída de 10,1%, es la caída más fuerte que tenemos. Después cayeron bazar y decoración, y textiles del hogar, perfumería, calzado y marroquinería, que también es un rubro que está muy golpeado, y dieron positivo farmacias, ferreterías y alimentos y bebidas, que tuvo un aumento de 1,5% comparado con marzo del año pasado. Bueno, digamos, los imprescindibles crecieron, y los prescindibles... Los prescindibles y lo que se puede, digamos, demorar, postergar, cayeron, cayeron. Ajá, bien. Cuando uno camina por las avenidas, por las calles y ve los precios en las vidrieras, la verdad que en textiles, en indumentaria, uno se asusta, ¿no? Los precios son altísimos. Incluso a los turistas que entrevistan en la televisión por los fines de semana largos y que vienen específicamente a hacer compras, dicen que justamente el rubro indumentaria no es el más tentador para ellos, que sí se enganchan con comida y con nafta, combustible, pero no con indumentaria. ¿La indumentaria subió por encima del resto de los rubros? Sí, subió por encima. Es uno de los factores por lo que ha caído tanto. En nuestro caso particular, acá en el mercado interno, también está impactado por la caída de la cantidad de cuotas ofrecidas en los plenos de aboradosa con tarjeta, porque evidentemente el costo financiero no le conviene ni al comerciante ni al comprador. Y es una mercadería que es susceptible de ser comprado en cuotas, ¿no? Entonces, el que podía comprar en 6, 9, 12 cuotas, hoy tiene 3 cuotas con recargos, porque la cuota es fija, pero tiene un recargo muy importante, y también atenta, sumado a esto que vos señalabas, que hubo un aumento por encima de la inflación, ¿no? Así que es un rubro muy complicado, ha tenido problemas de la importación de algunos insumos, y en su momento había recuperado rentabilidad por allá por fines del 2021 y principios del 2022, ¿no? Claro, claro, claro. El tema de la restricción que hay con el dólar, ¿está generando buena parte de este aumento que vemos en los precios? En una parte sí, pero no necesariamente. Lo que pasa es que también hubo restricciones no solamente por la falta de dólar, sino porque el mercado internacional estuvo muy complicado, o sea, no se normalizó rápidamente el tema de flete, el tema de la producción a nivel internacional, y la verdad que la industria argentina depende de insumos importados, y la parte textil también lo es, ¿no? También está afectada. Sí, claramente. Pero no solamente por el tema del dólar, sino porque hubo restricciones a nivel internacional. Y la perspectiva que ustedes ven, ¿cuál es? ¿Declinante también? La perspectiva es muy difícil tenerla, justamente los inconvenientes que tenemos con este nivel de precios, con este nivel de inflación que lamentablemente se mantiene en niveles altos, es muy difícil trazar una perspectiva, hacer una proyección hacia adelante, es muy difícil para nosotros las pymes, es muy complicado, no tenemos la estructura de la gran empresa, ni de cómo podemos proyectar hacia adelante en este escenario. Con lo cual estamos un poquito día a día, y la mayor proyección quizá la podemos hacer a 15 días, ¿no? Hay problemas de stock, problemas de demoras, problemas de precios, problemas de que no podemos trasladar todo el costo que nos viene, no lo podemos trasladar porque si no quedamos fuera de mercado. La restricción en la parte de oferta de alimentos, que hay un corrimiento hacia las grandes superficies que están incluidas en el precio justo, y los pequeños comercios no. Es un combo bastante complicado que nos hace ver esto con cierto cuidado, no sabiendo qué puede pasar en determinada cantidad de tiempo. Ayer leí en el diario que cae el uso de tarjetas de crédito, y quería saber ustedes cómo lo sienten eso. Sí, a ver, la tarjeta de crédito para el sector PYME, para todos en general, es una herramienta realmente que apoya fuertemente el consumo, sobre todo cuando en épocas que no hay este escenario inflacionario y hay posibilidades de manejarse con cuotas, ¿no? Hoy no tenemos ese escenario, hoy la gente está llegando quizás a un punto donde tienen inconvenientes para pagar los saldos, no se quieren financiar porque los intereses son altísimos, entonces está pegando en el uso de esta herramienta. Es así, hay gente que ya, digamos, no tiene más cupos, es complicado. Es complicado, es complicado el panorama y no podemos trazar una perspectiva, pero la situación, bueno, indica una leve baja, el 0,1 que nos dice de marzo. Sí, sí, es un promedio, es un promedio, como ya hablamos antes, rubros que suben y rubros que bajan fuertemente, cuestiones estacionales que hoy marcan que por ahí la dirección del índice, ¿no? De una cuestión, por ejemplo, farmacias tuvo una suba importante del 8%, pero también tenemos que ha irrumpido estados gripales, mucha venta de medicamentos. Claro, cosa estacional. Cosa estacional y entonces sube el índice, pero en parámetros normales son índices que suben y bajan y lo que sube no sube tanto tampoco, ¿cierto? Muchísimas gracias, Salvador Femenía, secretario de Prensa de CAME, por habernos planteado este panorama, que es el que ustedes detectan con sus análisis y estudios. Muchas gracias. A ustedes por llamarnos. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima.